¡Cámaras, no hagáis prisioneros! ¡Cambiando el cargador! ¡Hemos robado el universo! ¡Combate a muerte, polquicos! ¡Cámaras, no hagáis prisioneros! ¡Nuestro pato está en línea! ¡Nuestro pato está en línea! ¡Tango abatido! ¡Tango abatido! ¡Tango abatido! ¡Panjo abatido! ¡Panjo abatido! ¡Apantado! ¡Cámaras, no digas! ¡ulos de la Biblia! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!